Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se enterice pa' que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé y no me luces Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia es dito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Dejen caliento más Má, má, déjen 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 caliento más Salgo una cosa, te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu banda Si ya nadie la hace como yo Si te viste bonita y no te dice na' Y a mí tú me gustas dar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Y eso es lo que no es que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Te solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sienten mía Y la noviecita tuyo Que con él te sienten fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sienten mía Y la noviecita tuyo Que eres una porquería ¿Qué tal la hice, baile? Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé Y no me luces Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sienten mía Y la noviecita tuyo Que con él te sienten fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sienten mía Y la noviecita tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sienten mía Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo Que eres una porquería Y me hice cao Miki, 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 chavo Saca white black Rai, monstria, eh Que no quiero ser tomate Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo Y la noviecita tuyo